¡Hola! ¿Qué onda? En esta ocasión vamos a hacer el desempaquetado de los Skullcandy Indie Evo. Sin embargo, más allá de ver que tiene simplemente en esta caja este producto, te voy a platicar un poquito acerca de las ventajas que yo tuve al utilizar audífonos True Wireless o Bluetooth, en vez de los clásicos audífonos de cable, ya que no me atreví a dar el salto a audífonos inalámbricos y ahora es el momento. Bueno, al abrir esta caja vemos que contiene este producto, los Skullcandy, y bueno, es un instructivo que tiene instrucciones que nos detallan básicamente los controles de audio que te explicaré más adelante. Son muy sencillos y son muy prácticos ya que son táctiles, no tienes que presionar ningún botón, solamente tocar la calaverita. Vemos que, bueno, aparte de todo, tiene elementos extra como el cable de carga USB tipo C, algunas gomas extra y un elemento para atorar o acomodar los audífonos a tu oreja. Así que este va a ser un punto decisivo a la hora de decidir si los compras o no. Sacamos la cajita, que es la caja que carga los audífonos y cada uno de los auriculares por separado. Podemos ver en este acercamiento que el acabado o el diseño, pues es bastante bonito. A mí me gusta ese icono de la calavera, es el logo de Skullcandy, y podemos ver que tienen un tamaño adecuado, se parecen un poco a los AirPods de Apple de primera generación. Y bueno, al sacar la cajita que carga estos Skullcandy, vemos que tienen unos colores bastante bonitos, aparte de unos LED que nos indican la carga del dispositivo. Al meter los audífonos en su estuche, podemos ver que hay un pequeño detalle que te explicaré más adelante. Eso es todo por el desempaquetado. Ahora, después de usarlos por 30 días, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues soy un usuario a pie que va por el transporte público, ya sea autobús o metro. Y en este apartado son muy, muy recomendables, ya que puedes hacer cualquier otra cosa sin la necesidad de usar un cable. Podemos verlos en todo su esplendor, son bastante bonitos y bastante pequeños, aquí comparados con un reloj normal. Estos audífonos tienen USB tipo C y tienen una carga rápida, así que te los recomiendo, pero tienen una pequeña goma que atora en los oídos, que no es muy buena la verdad. Además, la caja cuenta con unos detalles que ya te contaré, que me molestó bastante. Ahora, hablemos de la experiencia de uso. Y bueno, al sacarlos, debo decirte que emparejan automáticamente con tu dispositivo y tienen funciones táctiles. Un toque, dos toques, dos toques sostenidos y tres toques sostenidos. Bueno, a la hora de emparejarlos es algo muy cómodo, sin embargo, en Android y en iPhone a veces no conecta y hay que hacerlo manualmente desde los ajustes de Bluetooth. Además, esa goma que te comenté es algo incómoda a veces, por lo menos para mi oído. Y bueno, un toque es para subir volumen. Dos toques en la calavera de Skullcandy es para pausar la canción o contestar. Y tres toques o dos toques y sostenido es para cambiar el modo de audio a la cancelación de ruido, que es buena pero no es activa, es una cancelación pasiva. Además, debo decirte que suenan muy bajito, ya sea con Android o iOS, suenan muy bajito. Muy bien, otro dato interesante es que al abrir la caja y cerrarlos de nuevo, esta no cierra por completo. Y tienes que hacer un esfuerzo extra para cerrarlos, como puedes ver se atora un poco. Y esto es un diseño que no se puede perdonar. A pesar de que son resistentes al agua, de que tienen una función para encontrarlos si se te pierden y de que son bastante llevaderos, es decir, son portátiles, creo que en el día a día hay mejores opciones. Lo que sí te recomiendo es ya dejar esos audífonos alámbricos y pasarte a los Bluetooth. Eso es todo por este video, espero te haya gustado. Y como recomendación final, no, no te los recomiendo. Skullcandy, Indie Evo, no te los recomiendo. Ve por otros, alguna otra marca, pruébalos. Pero estos de plano, pues no. Nos vemos en el siguiente video, suscríbete y activa la campanita. Gracias.